Miren, estamos aquí, miren esta chica acá, copia, no sé si lo puedan ver, pero, no sé cómo, ahora sigue a Ru123, es mi niña, Miren, aquí está, este, ¿cuándo va? Este, estamos, este, va, ya, ¿cómo ven aquí? Siguiente es esta chica, que no sé por qué se vistió así, dice, así no es una turista, pero es tiene una fachonía. Siguiente es Karen, miren, está, se vistió así, unos pantalones blancas, bueno, y ahora para el búsqueda, que se ve.